Buenos días mi gente, hoy, después de seis años, vuelve el Ramoncín de que me quiere pegar a mí, a su creador, a su padre. Bueno, para hacer un resumen, hace unos seis años hice un vídeo hablando sobre un desconocido perro viejo. Quien conozca perro viejo es el personaje del canal más grande que se ha hecho en mi canal, porque se hizo muy famoso después de mis vídeos. Y ahí nació otro personaje llamado Ramoncín, que ahí empezó a hacerme una serie de amenazas porque hice un vídeo hablando de perro viejo. Pues bien, muchos youtubers y mucha gente ya han hablado de ellos porque eran unos personajes muy peculiares. Quien se acuerda de todo esto sabe que han nacido por ese vídeo que hice yo hace años hablando sobre un desconocido perro viejo. Pues bien, la bola ha sido tan grande que se hicieron bastante famosos y ahora Ramoncín sacó un temazo. ¡Vamos! 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 Recuerdo verte en mi habitación, oh, cuando estábamos unidos, ya, todo está en mi mismo lugar. Pero tu amor ya no está Y lloro porque ya te has ido Acordaros que después de yo haber hecho conocido a Ramoncilla Perro Viejo Pues qué pasa cuando tú te haces conocido Que te viene la mujer Te viene la mujer ¿Y qué pasa? Pues ahí, como te vienen ¿Qué haces? Pues tú te enamoras de la primera que te viene O de la segunda O de la que se puede ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces, ¿qué pasa? Ramoncilla se enamoró de la reina del brillo Y yo le dije, ten cuidado Ten cuidado con esa mujer Ten cuidado con esa mujer Quien se acuerda de la serie de vídeos que yo le hice Le avisé, le dije, ten cuidado Que te van a venir por el interés Y bueno, se metió una hostia espectacular La reina del brillo le hizo Lo reventó Lo reventó Le reventó el corazón Y ahora es por eso que saca este temazo Recuerdo verte en mi habitación Cuando estábamos unidos Pues bien, sacó este temazo Espectacular ¿Sabes qué me está pasando con este tema que ha sacado Ramoncilla? Que lo estoy cantando a todas horas, tío Yo no sé qué me pasa en la cabeza Pero lo canto a todas horas Se me ha pegado Se me ha quedado Después de esta breve explicación Para que la gente sepa Para que la gente se sitúe Cuando vi ese vídeo Le envié un mensaje Le dije, oye Me he visto tu videoclip Te he visto fumar, tío Porque le he visto ahí fumar ahí con un cigarro Que no sé si está apagado Yo me preocupo por su salud, tío Y yo le dije Espera tener 18 años, ¿no? Y me viene y me dice ¿Cómo? Y me llama Me llama Ramoncilla Y yo digo Espérate Que yo esto lo tengo que grabar de alguna manera Porque es que A mí este señor Nunca me ha venido de buena Siempre me ha amenazado Y yo digo Lo voy a grabar Porque es que me va a amenazar ¿Qué pasa Ramon? Escúchame Fócate la cara Fócate la cara, hermano No me va a la cam, tío ¿No te va a la cámara? No, tío Se me ha roto el móvil ¿Y por qué nos quedamos? Por Vallecas Vale ¿Cuándo? Cuando tú quieras, re Pero ¿Pero qué quieres hacer? ¿Me quieres pegar? No, no Un vídeo Un vídeo Un vídeo Un vídeo Como tú hacías Como tú hiciste Y todo Todo estaba muy bien Me llama Me dice que quiere hacer un vídeo Como los que yo hacía No sé qué No sé cuántos Y de repente Se le va el chip Primo Yo no sé qué se ha tomado este hombre Pero sé Si yo le va el chip Ibai me dice esto Escúchame Escúchame No grabe ese payaso No grabe, ¿vale? No grabo Está grabando Está grabando payaso No ¿Qué pasa? Escúchame Como te había por Vallecas Te había cortado las piernas ¿Vale, hermano? ¿Qué? Es que no falla, tío Yo no sé qué le he hecho a este hombre Yo no sé qué le he hecho a este hombre Si tampoco le he insultado tanto ¿Qué coño? Si es que tampoco le he dicho tanto, ¿no? Para recibir estos insultos Que llevo siete años amenazados Por este duende del Clash Royale, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que dices a mi hermano Un pin mierda, pato perra Ala, ala No me saques el tema de tu hermano, ¿eh? Que yo a tu hermano A tu hermano te lo respetaba, ¿eh? Escúchame, escúchame Consiguites fama por culpa de mi hermano ¿Qué fama? Pero si yo te di la fama a ti No, si yo te asco, cabrón Que sí, la conseguí A costa de mi hermano, cabrón Si yo te di la fama a ti, payaso Si yo ya tenía los suscriptores Mira, escúchame Escúchame Vamos a quedar un día en Vallecas Cuando tú quieras, mira Mira cómo soy yo, mira Ya lo estás viendo, hermano Soy un mido 1,50 ¿Sabes? Cuando tú quieras, hermano Vente a Vallecas Que yo te lo presento cuando quieras ¿El qué me presentas? Yo solo, yo solito Me presento Me presento yo solito, hermano Cuando tú quieras Donde quieras, rey Pero Ramón, tengo miedo Yo sé que me estás grabando Pero el día que te pide Por Vallecas Ramón, tengo miedo No me pegues, por favor No, no, escúchame Ten miedo Ten miedo, hermano Ten miedo Porque te vas a arrepentir De lo que dices de mi hermano Vale, cabrón ¡Hala, Ramón! No me saques de ese tema, hombre Pues que me ha vuelto a amenazar Y bueno, después de esta llamada Después de esta llamada Se lió, se lió Se lió Y veo que Me meto en el Instagram Y veo que Menciones Y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un montón de gente ahí mencionándome Que el Ramón Ciente Ha vuelto a amenazar Y yo, ay, qué pesado De verdad, primo Qué pesado, tío Atentos a la amenaza Porque es increíble Es increíble, de verdad Hace un vídeo Amenazándome Y se le olvida De ponerle el sonido Y lo silencia Claro, es que es tan fuerte Las amenazas Que he tenido que silenciarlo Con el micrófono Tapado Para que nadie escuche la amenaza Y veo Al rato Que me vuelve a escribir Y me dice No te confundas conmigo Ok Y yo, ay, Dios mío Yo no sé si responderle o no Y veo que sigue enviándome Stories Sube una story Diciendo Que ya no me lo coge Escúchame Me llamaste una vez Y te lo cogí O sea, ¿qué me vas a contar tú ahora, Ramón? Monta una película Que no ha pasado Y el tío me sigue No te confundas conmigo Ok Payasos de circo Me cago en la madre Que te parió Ala Ala Qué feo eso, Dios mío Y yo insistiéndole Oye, que me preocupo por tu salud Porque lo veo ahí fumar Fumar Y a mí no me gusta Que los menores de 18 Fumen Claro, yo, ¿qué quiere que te diga? Y me dice Pues ven Así Bo No lo pillo, pero Así Bo Rey Y luego al rato Me dice Quiero hacer un vídeo contigo Secuestro Es como si yo le digo Calabacín Pimientos Con jamón Ven a mi casa Yo no sé Qué se toma este hombre De verdad Desde que yo le he hecho famoso La gente cambia La gente cambia Y yo le digo Espera tener 18, bro Y me dice Total Te vas a arrepentir De verdad, tío De lo que hiciste A mi bro Y yo, joder, tío Me vuelve a sacar el tema Vamos a ver Si 500 youtubers Después de mí Os hicieron vídeos, primo ¿Qué me vas a contar? Y os hablaban Como si fueseis un zoológico, primo Yo hablaba De las amenazas Que me metí Y los dos, primo Joder Que por cierto A tu hermano Sí que le respetaba A perro viejo Sí que le respetaba Pero tú Tú Que no has hecho nada Lo único que has hecho Es amenazarme Para llamar atención ¿Qué me estás contando, primo? Que si no No te conocería Ni el tato, primo Y yo le sigo diciendo Cuando tenga los 18 Hacemos un vídeo Los dos Y el tío Secuestro total ¿Qué secuestro? Un duende de Clash Royale Me va a secuestrar a mí, primo Que le meto un puño Y se va bajo tierra, primo ¿Qué me estás contando, primo? Y yo le sigo diciendo No te van a dejar Tus padres Tus padres no te van a dejar Y me dice Mira Qué 18 Que me Hasta tu madre Perra Anda, vas a vacilar A toda Tu vacila Porque conmigo no Luego te pones a hacer Un vídeo llorando Que la reina del brillo Te ha hecho los cuernos No sé qué Y te pones a llorar En tu habitación Y lloro porque Ya te has ido Venga, hombre El tío Menchín Insultando ahí Perra Anda y vacila Toda tu vacila Y yo le sigo diciendo Si me firman tus padres Un documento de consentimiento Vale Es que yo quiero hacer las cosas A lo legal ¿Qué quiere que te diga? Y me dice Yo no soy perro viejo Payaso No te confundas Soy su hermano pequeño Que te va a partir el cráneo Madre mía Tío, de verdad Es que de verdad Cuando te vea Y yo le digo Pues tengo miedo Tengo miedo Un duende del Clash Royale Pues me quiere pegar Yo qué quiere que te diga Yo que soy un hombre pacífico Soy un hombre Que se preocupa encima por él Cuando lo han hospitalizado Que a veces ha estado mal Tal Yo me he preocupado Por su salud En silencio Sin que nadie sepa nada De nada Pero si este hombre coge Y me viene Y me empieza a hacer stories Diciendo que me va a pegar Que no sé qué Qué pesado, tío Qué pesado Hostia Joder Voy a culpí cárcel Por tu culpa Que se va a ir a la cárcel por mí Porque me va a matar Dice Ay, Dios mío Por favor Pero el día que te pille Verás tú Vas a salir Como una cucaracha Pisoteada Y yo le digo Yo me preocupo por tu salud Y me vienes a amenazar Esto es una vergüenza Al final Yo acabo harto Y le digo Que te den Que te den Niño rata Que te den Pesado Que eres un pesado Y el tío Y el tío me dice Cuando fallezca Yo no soy un niño No te confundas Un aviso Dos avisos A la tres Tercera Te corto las piernas Ramón Mío que pesado Mío que pesado Sube una story Poniendo capturas De mi conversación Con él Que se cree Que me cago De él Ay padre Si el día Que nos veamos Buah Ojalá pronto Porque le haré Como iliatupuria Fuego Y me dice El tío Chupa y traga Y yo le digo Pero tú tienes de eso Tú tienes de eso Un duende de Clash Royale Tienes de eso Y me dice Que quieres Quieres Mayonesa Quieres mayonesa Y le digo Dios Eres gay Y me dice Para tu ojete Que va Pero Y yo Dios Eres gay Y me dice Pero Si tú quieres Yo si no lo sabía ¿Ves? Con el tiempo Dicen Que se acaba sabiendo Todo ¿No? Pues ahora sabemos Que Ramoncín Es gay Y le gustan Los pitos Y bueno El tío coge Y me sigue enviando Stories Para que el mundo Para que todo el mundo Lo vea Y me dice esto Gente ¿Os acordáis de este chaval? Gente ¿Os acordáis de este chaval Que 17 cabrones? Me cago un suyo Mira Escúchame Cuando te vean malicas hermano Cuando te vean malicas Mira No te estás riendo No te estás riendo Escúchame El mundo es un pañuelo Machote ¿Vale? Y cuando te pillan malicas hermano Te vean No digo nada hermano Pero torreando En una telefónica Escúchame Y esta vez Y esta vez he hecho Una broma Telefónica A perro viejo Y me quiere hacer Otra broma Otra broma ¿Sabes? Cabrón Chavales Tumbad en la cuenta Este cabrón ¿Sabes? Chavales Se quiere reír de mí Otra vez El payaso ¿Sabes? Y dice que mi música Es un Que no lo dice yo ¿Sabes? El payaso Vaya payasito ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo no he dicho nada De la música Bueno, bueno, bueno ¿Sabes qué pasa? Que tiene que inventar Tiene que inventar Para buscarme enemigos ¿Yo qué he dicho? ¿De la música? Si yo le he dicho Que estoy enganchado A su música Es adictiva Y bueno Coge el tío Coge el tío Y me hace otra amenaza Y me dice esto Tío Si Ha subido Otra historia Amenazándome Con el audio silenciado Es que yo de verdad Tengo un don Tengo un don Para que me vengan Toda esta gente De verdad Y creo que la gente Le dice Oye Que no va Que el audio Que has hecho La amenaza Que le acaba de decir Al Chris Que no se escucha Total Que vuelva a subir Otra story Y me dice esto Atentos Gente Los hombres No decimos nada Por las redes ¿Sabes? Que no dicen nada Por las redes Si yo no decía nada Eres tú Que te he hablado Y empiezas a postearlo Por las stories Yo solo digo Que el día que lo encuentra Al Chris Y se está probando cosas Como que yo salio De la madre No sé qué o sé cuánto Eso lo ha dicho él Eso lo ha dicho él 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 me ha ofrecio Seso Yo Solo digo eso Luego si él Va diciendo Que no Que él es el hombre Que no sé qué Que no sé cuántos Hay una pareja De gays Uno es el pasivo Y otro es el activo Tú quieres ser el activo Y tú quieres que yo sea el pasivo Lo que pasa Que a mí me gusta la mujer Ahora Si tú quieres ser un gay Activo Pero eres gay Que no pasa nada Quien me conoce En persona Sabe quién soy Sabe cómo soy Sabe que yo nunca He tenido nada con nombres Sabe Sabe que yo he tenido Mujeres Bueno Bueno A ver A ver Es que Quien me conoce Sabe que me gustan las mujeres Cris Escúchame Te reto Vallecas a que vengas A hacer un video conmigo Mira Te voy a dar permiso Que vengas a Vallecas hermano Que me tiene Que me tiene que dar permiso Ramoncín Para que yo pise Vallecas Madre mía Digo ¿De dónde estamos pañados? Habrá que pasar Tapa de peaje Entonces Cuando quieras rey Aquí estamos hermano Cuando tú quieras Bueno Entonces que Entonces Acabamos bien O no acabamos bien Yo es que no lo entiendo Ramon Yo no lo entiendo Yo quiero acabar bien contigo Pero es que Tú no me dejas Tío No me dejas ¿Qué tal si Ponemos aquí Y hicimos que Nos eche un combate A mí Y al Chris Bueno Chris 17 Contra mí Contra mí chavales Este chaval Te quiere morir o algo Tío Que no me dejes Metros 50 Que lo mato Primo Que lo mato Sería buena pelea Chavales Porque yo le tengo Unas ganas De escribir Este cabrón Ay Que maravilla Dios mío Desde tantos años Desde que Le hice la broma A perro viejo Tío Mi hermanito Que para descanso Cabrones Que por él Me iría a vengar Me iría a vengar Es que ¿Sabes lo gracioso? Que 500.000 youtubers Han hablado de ellos Y la tiene jurada Conmigo solo Tío Es increíble Es el que debería De estar más agradecido Conmigo Que es con quien Nació la fama suya Que tiene Y me odia Primo Y es que de verdad Tío Hostia Vale Me iría a vengar Cábrale Y tal Me lo vengaré Me lo vengaré Y ya Ya Muy pronto Gente Quiero una pelea Contra la familia Cabrones Contra él Me hace mucha ilusión Pegarme contra él ¿Sabes? Mucha ilusión A ver 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 Este hombre sueña Con pegarme Que pasa Que estoy mamadísimo Y le tumbo Primo De una Primo Lo tumbo Lo mato Primo Y bueno El tío El tío sigue En su línea Mencionándome Y sube Y sube una story En la que dice Que no es gay En la que dice Que no es gay Básicamente Porque le gusta La lola Lolita Y yo Y le digo Tío Tío Que tiene novio Que te va a gustar Una con novio Tío Y el tío Coge y me dice Tanto que hablas Igual tú Tienes novio Boom Y yo ya Yo ya ni le contesto Yo digo Mira que siga Primo Que siga hablando Porque es que ¿Para qué? ¿Para qué primo? Es que de verdad Que es que lo veo absurdo Ya Lo veo absurdo Nada primo Que me quiere pegar Una paliza Primo Que me quiere subir En un ring Y que nos peguemos A hostias Lo tumbo Y lo reviento Primo Me sabría fatal Es que Es que no dormiría Por las noches Pensando Joder Es que lo he matado Y a lo que faltaba Matar al pobre Ramoncín Tío En fin Después de no sé Cuántos años Ha vuelto Ramoncín Para amenazarme De nuevo Y es que ya me espero Que cuando vea este vídeo Me va a volver a amenazar Esto va a ser Como un bucle Otra vez Tío Espero Que os hayáis reído Y hayamos vuelto Al 2016 Recordando estos tiempos De Ramoncín Y el perro viejo Y nada Que nos vemos En el próximo vídeo Comparte el vídeo Con tu primo Suscríbete Si no lo estás Y sobre todo Dame like Primo Nos fuimos Mira, mira Ramoncín Lo que te enfrenta Estoy mamadísimo ¡Boom! Lo que te enfrenta Ramoncín ¡Boom! Recuerdo verte en mi habitación Cuando estábamos unidos Pero tu amor ya no está ¡Gracias! ¡Gracias!